Fidencio Constantino Mi corazón te llama Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama ¡Qué bella luz alumbra Esta hermosa mañana! Allá en el cerro espero A la Guadalupana Allá en el cerro espero A la Guadalupana Fidencio Constantino Mi corazón te llama Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama Fidencio Constantino Al cielo se elevó Y solo un gemido Del mundo se llevó Y solo un gemido Del mundo se llevó Fidencio Constantino Fidencio Constantino Mi corazón te llama Fidencio Constantino Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama Fidencio Constantino Subiendo a la montaña Con su pesada cruz Con su pesada cruz Hasta llegar glorioso A los pies de Jesús Hasta llegar glorioso A los pies de Jesús Fidencio Constantino Fidencio Constantino Fidencio Constantino Mi corazón te llama Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama Cómo al Señor se le ama Cómo al Señor se le ama Fidencio Constantino Fidencio Constantino Al cielo se elevó Y a todos en el camino El niño nos dejó Y a todos en el camino El niño nos dejó Fidencio Constantino Fidencio Constantino Mi corazón te llama Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes Porque tú solo sabes Cómo al Señor se le ama Música Fidencio Constantino, mi corazón te llama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama La mesa están sirviendo los ángeles del cielo Porque están esperando hoy al niño Fidencio Porque están esperando hoy al niño Fidencio Fidencio Constantino, mi corazón te llama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Padre eterno, te ruego por tu Hijo y por tu Cruz Concédele a las almas el perdón y la luz Concédele a las almas el perdón y la luz Fidencio Constantino, mi corazón te llama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Las puertas de la gloria se abrieron en silencio Para darle la entrada al niño Fidencio Para darle la entrada al niño Fidencio Fidencio Constantino, mi corazón te llama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Las aves muy contentas callaron en silencio Para servir de guía Oye al niño Fidencio Para servir de guía Oye al niño Fidencio Fidencio Constantino, mi corazón te llama Fidencio Constantino, mi corazón te llama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Las almas caminando calladas en silencio Siguiendo van los pasos al niño Fidencio Siguiendo van los pasos al niño Fidencio Fidencio Constantino, mi corazón te llama Fidencio Constantino, mi corazón te llama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Y démosle las gracias al niño Fidencio Y démosle las gracias al niño Fidencio Y démosle las gracias al niño Fidencio Fidencio Constantino, mi corazón te llama Fidencio Constantino, mi corazón te llama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama Fidencio Constantino Fidencio Constantino, Danos tu bendición